Juan Diego es estudiante de informática empresarial en la Universidad de Costa Rica, pero este Sarsano con tan solo 24 años ya es todo un empresario gracias a sus dibujos. Mente Loca es el nombre de sus diseños que desea que se popularicen en todo Costa Rica. Su casa siempre es el lugar de inspiración cada vez que dibuja. Basta una plumilla y un pedazo de papel para crear sus obras. Son dibujos que parten de la realidad, pero que nos llevan a la imaginación. Juan Diego es el rey de la plumilla en esparza del subrealismo. Son a los 16 años y se enamoró de esta técnica. Hay mucha crítica social en sus dibujos, como estos chapeadores. Correcto. Es todo lo contrario, cuéntenme un poco qué es. Sí, aquí la idea, pues, lo que hacen los tres muchachos en sí es dirigirse con las chapeadoras, pero en vez de ir podando el césped, lo que van podando son los edificios. Entonces es como una crítica a que construyamos menos edificios, pero sembremos más bosque. Este árbol que está creciendo y crece y crece, pero veo mucho urbanismo, mucho desarrollo. Correcto. Aquí, bueno, se puede ver como un árbol, es una mano. La mano, pues, cada dedo tiene un edificio, entonces se ve la ciudad saturada. Ya la mano, pues, no tiene espacio. Está llena ya de edificios. Pero su deseo por dar a conocer sus obras, llevaron a Juan Diego a ir más allá y plasmar en camisetas su arte. Son ya diez dibujos expuestos en doscientas veinte camisetas hasta el momento. Cada uno, pues, si le gusta lo que era, los diseños míos, que lo pueda aportar y no tener lo que tener en una pared, sino que lo ande vistiendo. Bueno, doscientas veinte camisetas hasta el momento, diez dibujos. ¿Cómo le ha ido con esto? Y está llegando de una manera muy fácil a la gente. Sí, la verdad es que gracias a Dios la gente ha apoyado mucho. Aquí lo que es el pueblo, pues, me conocían. Y en el momento que vieron las camisas, de todo el mundo apoyando, todo el mundo comprándolas. Y ahí me ha ido ya espaciando, Punta Arenas, Salamón, ahí un poco Monteverde. Y gracias a Dios, sí se ha ido moviendo. ¿Por qué la plumilla? Me encanta el blanco y negro. Y, de hecho, la plumilla es algo que ocupa mucha paciencia, mucho trabajo. Y eso es lo que me gusta, que cueste. ¿Cuánto tarda en promedio con cada dibujo para ya darle el acabado final? Ok, mínimo, sí, un tamañito como este. Puedo durar por lo menos unas veinticinco horas, veintidós horas, solo en un cuadro. Juan Diego desea que cada vez más costarricenses conozcan su arte de una manera distinta, atractiva, en una camiseta.